Atentos quienes sigan habitualmente esta cadena Aragón TV porque ya está en marcha la nueva web. Una novedosa página en la que los espectadores encuentran desde ya información detallada y anticipada de toda la programación y donde las redes sociales cobran especial protagonismo. Otra novedad, Aragón TV emitirá en internet de forma ininterrumpida las 24 horas del día. La dirección es la misma pero a partir de hoy quienes visiten la web de Aragón TV encontrarán muchas novedades. Una nueva página más dinámica y versátil que emitirá de forma ininterrumpida y que en los próximos meses llegará a las principales plataformas de televisión por cable para toda España. Tener una imagen mucho más atractiva e intuitiva en el uso de lo que son las diferentes pantallas pero también poner en marcha lo que es nuestro canal de televisión 24 horas superando lo que es la limitación de los derechos con la incorporación de un acuerdo con Euronews A través de ordenador, tablet o móvil podremos decidir qué ver y cómo hacerlo con más previsión que nunca gracias a esta nueva guía. También podremos consultar el tiempo y conocer de cerca cada programa. Aragón TV se adapta así a un momento en el que la multiplicidad de pantallas ofrece un aumento permanente de la oferta televisiva. Pero en definitiva los contenidos de la televisión son los que alimentan un tanto por ciento elevadísimo más del 80% de lo que hay en la red en este momento. En ese sentido es en el que nosotros queremos hacer hincapié con esta nueva web para que nuestra televisión sea más social. Y para conseguirlo no podían faltar ellas. Las redes sociales estarán más presentes que nunca. ¡Gracias!